Muy agradecida con esta universidad por el acogimiento y la experiencia ha sido grandiosa, esa es mi palabra, grandiosa en todos los aspectos, en lo académico, en lo personal, en lo académico porque nuestros compañeros, nuestros profesores siempre al tanto de nosotros, siempre atentos, con una atención muy especial porque venimos de una cultura y una forma de estudiar distinta y lo mismo en la convivencia con los otros chicos, grandioso todo. Recordanos, ¿qué carrera estuviste cursando? Estudié la licenciatura en la administración el quinto año, estuve cursando materias del quinto año. ¿Cuáles son algunas de las cuestiones que diferencian de la universidad de donde vos venís? ¿Qué aspectos destacas? Destaco mucho la asistencia de los profesores para con los alumnos, la asistencia a cubículo, que es después de clases. En mi universidad sí lo hacen, pero no es como que muy marcado. Y acá puedes asistir las veces que tú necesites hasta que te quede claro un tema, hasta que aprendas y siempre con mucha paciencia de parte de los docentes. ¿Y a nivel cultural, qué es lo que te llevas más importante? Y me llevo y recalco mucho la gastronomía, que es un trecho muy amplio de diferencia entre mi país y acá. Probamos de todo, comimos de todo, los diferentes son totalmente distintos de todo, hasta de una fruta, hasta de un platillo muy bien preparado, pero me encantó. ¿Y pudiste recorrer otros lugares, algunas localidades cercanas? Y sí, estuvimos en la montaña en San Luis, en Merlo, estuvimos en Mendoza, en las sierras de Córdoba y un hombre, paisajes hermosos y tuve la oportunidad de hacer alta montaña en Mendoza, que fue mi primera experiencia en nieve y quedé maravillada.